Antes de que te vayas Déjame mirar Una vez más Ese rostro Que nunca he de olvidar Me dices Sinceramente Que me has dejado de amar Descuida Yo bien comprendo Y te sabré perdonar Cuídame tu vida Y tu camino Yo siempre te diré Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Pero hasta con encanto Y lo perdí Perdona Si te fastidio Si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez No tengo ni forma De lo que quiero decir Quisiera 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 Pedirte el beso Que borre los del ayer Ya no te quito Ya no te quito tu tiempo Te puedes ir Ya lo ves Quisiera Quisiera Pero acabo Pero acabo Me canto Por ese corazón Que me dio tanto Por ese corazón Teo soy Que me dio tanto Quisiera Por ese corazón Quisiera Quisiera Lo que quiero decir